Mi pequeño saltamontes, cuando tú no estás nadie me molesta, te extraño. Yo también te extraño, Jorge, no te hagas. Adelante con las condiciones meteorológicas. Bien, bien, gracias, escuchando todo lo que está pasando. Pero bueno, el día está espectacular, ¿no? Así es, Jorge, el día está espectacular. Nosotros estamos aquí transmitiendo desde casa. Recuerde que hay que mantener la distancia. Hemos estado informando sobre el coronavirus prácticamente desde que todo esto inició. Pero las noticias del tiempo siguen actualmente. Vamos a echarle un vistazo a cómo luce el panorama en gran parte de la región. En Del Río nos mantenemos actualmente en los 96 grados. A unos cuantos grados de llegar a los tres dígitos. El área de Universal City se mantiene en los 86. Nuestros amigos en Seguín también se mantienen con temperaturas en los mediados 80. Pero vea el resto de la región. El área de Rock Springs, la zona montañosa, González, Austin, incluso, están con temperaturas en el rango de los 88 grados. Los vientos predominan del sureste. Prácticamente están inyectando ese flujo de humedad y es por eso que se siente bochornoso en gran parte de nuestra área de cobertura. Vientos que pueden llegar hasta las 20 millas por hora. Así que precaución principalmente si sale al jardín o al patio trasero con sus familiares. En nuestra imagen de satélite radar actualmente no estamos registrando absolutamente nada de nubosidad ni tampoco nada de lluvia. Pero se avecinan cambios para el fin de semana, por supuesto, más adelante, Jorge. Yo regreso con esos detalles. Muchas gracias, Gabriel. Y para recibir alertas del tiempo, estar informado a las 24 horas del día. En las condiciones del tiempo, recuerde que en las próximas horas seguiremos con esas temperaturas altas. Incluso después de las 8 de la noche, en los 79 grados, después de la pausa, el reporte completo del tiempo. 5 de la tarde con 15 minutos. Gracias, San Antonio, por estar en sintonía. Vámonos de inmediato con la información meteorológica. Tiene una imagen del álamo. En este instante podemos apreciar que el cielo solamente se mantiene con ligera nubosidad, pero prácticamente está caluroso. Vea, actualmente el mercurio marca los 86 grados con una humedad relativa de casi un 50%. Los vientos predominan del sur sureste de entre las 5 hasta las 10 millas por hora. En nuestros titulares, ¿qué es lo que podemos esperar aquí en el centro de Texas? Bueno, seguiremos con un cielo despejado hasta el viernes. Temperaturas que pudieran superar los 90 grados en la sensación. Y todo esto debido a un sistema de alta presión. Condiciones bastante secas, principalmente en la zona montañosa, así como también nuestra zona fronteriza. En nuestra imagen de satélite radar a nivel nacional, vemos algo de actividad de precipitación invernal muy cerca de Portland, así como también Billings, el área de California, en las montañas también. Pero en Texas, donde nosotros estamos, como le digo, ese sistema de alta presión, pues se mantiene. Estamos con condiciones muy secas, húmedas y se siente muy bochornoso, así que por favor manténgase muy bien hidratado. En nuestro radar 41, vea, prácticamente no estamos registrando nada. Todo en calma, en Ubalde, La Prior, ustedes en Utopia, Hondo, Nixon, New Bramfuls, prácticamente en toda la región. Nuestro modelo de precipitación arroja que veremos solamente nubosidad esta madrugada, pero será lo único. La lluvia no nos llegará hasta el fin de semana. Próximas horas estaremos en el rango de esos 66 grados para mañana muy temprano. Eventualmente, después de las 4 de la tarde, ya llegaremos a temperaturas de sensación muy cerca de esos 95 grados. Ahora, el pronóstico extendido, vea que para el viernes, principalmente por la noche, tras el paso de un sistema frontal, no solamente registraremos algo de lluvia, sino que también un bajón en la temperatura, las máximas en los 81 y las mínimas en los 65 grados. Por supuesto, como siempre, invitándole para que descargue nuestra aplicación. Sabía que ibas a decir eso, Jorge. Vámonos de inmediato con las preguntas de hoy. Muy importante para todos los niños. Primer pregunta, ¿en qué ciudad se encuentra la Torre Eiffel? Segunda, ¿para qué sirve un adjetivo? Y tercera, ¿qué planeta es conocido como el planeta rojo? Espero, Jorge, que tu mínimo te sepas una respuesta de estas tres preguntas. Qué bueno que no me lo estás preguntando. Bueno, por supuesto que al menos lo intentamos. Muchas gracias, Gabriel. Y a usted también por habernos acompañado. Nos vemos esta noche a las 10 o antes hay algo que informarle.